Y espero que les haya gustado el espacio nuevo. Me imagino que cuando subieron ya se encontraron con otro planeta totalmente diferente, que este es planeta arte, arte del siglo XX, donde la libertad es lo fundamental. Arte distinto al que estamos acostumbrados a ver, arte que de repente no refleja exactamente la belleza que uno espera encontrar en el arte, respetando las formas y las figuras de la naturaleza y de las cosas, las figuras que vemos cotidianamente, sino que ahora ya empezamos a ver otro tipo de expresiones. Con todo este grupo que tengo aquí atrás de artistas, que así me encanta llamarlas porque así las considero, por el compromiso, por el desenfado que ponen en expresarse, como se desnudan ante todo este público porque es todo un trabajo que ustedes por ahí como espectadores no ven y por ahí es de todo lo que nos pasa como artistas es lo más complejo. Agradecida infinitamente a la sociedad italiana por este espacio que hace 8 años que puedo desarrollar dentro de la sede de la sociedad italiana con la libertad que me dieron para crearlo, para desarrollarlo, para no movernos, para todo, para expresarnos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de conflicto nunca, porque esto es difícil, no es fácil. Y orgullosa de este espacio que nos cedieron. Y hoy es la inauguración del Teatro Roma. Vamos a entrar un poquitito con nuestras cámaras antes que se inaugure. Vamos a ir porque algo maravilloso está por pasar acá. Ustedes miren lo que es esto, está el ensayo de lo que va a ocurrir hoy a la noche, sábado a la noche, y estamos con nuestras cámaras antes de la inauguración. Y vamos a aprovechar y nos vamos a ir también por el pasillo, porque en el pasillo también se va a mostrar obras de arte. ¿De qué se trata un poco esto? Esta es una técnica que se llama Purin, no es una técnica nueva, al contrario, tiene muchísimos años. La única diferencia es que obviamente los materiales que se usaban en aquella época no son los mismos que se usan ahora. Inclusive considero que los materiales que se usaban en aquella época deben haber sido mucho mejores que los de ahora. Pero bueno, como todo se va degradando en el tiempo, las cosas van cambiando, inclusive hay materiales que hoy no se pueden utilizar porque están prohibidos, pero que en aquella época sí. Y a veces se piensa que intervenir el acrílico con ese tipo de materiales es estirarlo sobre la tela o la madera y va haciendo cositas y eso va quedando lindo. Y yo creo que hacer eso es considerar este trabajo algo muy pobre. Esto es un trabajo de investigación, es un trabajo que tiene muchísimas horas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.